Voy a hacer la instalación de Manjaro Linux en un antiguo computador de marca Compaq. Así que pretendo hacer una instalación Dual Boot Windows 11 junto a Manjaro Linux. Ok, se supone que en 1 o 2 minutos vamos a arrancar entonces desde la USB de Manjaro Linux, la que acabamos de crear con Balena Etcher. En mi hora local son las 21 y 28. Así que a esta hora más o menos empezaríamos con la instalación de Manjaro Linux. Vamos a ingresar a la versión Live de Manjaro. Perfecto, aquí está entonces el menú de Manjaro. Aquí vamos a seleccionar, dice TZ UTC. Entonces vamos a seleccionar América y Bogotá. Luego la distribución de teclado. Vamos a seleccionar ES de Español. Y sigue el idioma que está en inglés. Vamos a seleccionar Español. ESCO de Colombia. Y ahora sí, aquí podríamos arrancar con los Drivers Open Source o los Drivers Propietarios. Voy a arrancar con los Drivers Propietarios. Y aquí doy Enter. Y ahora sí, en unos 2 o 3 minutos debemos estar ya en el entorno de escritorio XFCE en la versión en vivo de Manjaro Linux. Aquí dice conexión establecida, así que ya tenemos internet. Tengo una conexión directa por cable. Bienvenido a Manjaro. De todas maneras, si quisiéramos verificar que tenemos conexión a internet, abriríamos Firefox. Probaríamos YouTube aquí en la versión en vivo. Entonces, para empezar con la instalación, le damos aquí en Install Manjaro. Install the operating system to disk. Doble clic. Y va a arrancar el instalador Calamares. Instalador de Manjaro Linux. Te damos la bienvenida al instalador de Manjaro Linux 22.0.2 de nombre Sicaris. Sicaris. Perfecto, aquí dice que está cargando 8 módulos. En mi reloj son las 21 y 32, 21 y 33 horas. Perfecto, entonces empezamos con idioma español de España. Clic en siguiente. La zona horaria. Estamos en América, Bogotá. Está perfecto. Siguiente. La distribución de teclado normalmente sería español o latinoamericano. El mío lo dejo en español. Siguiente. Perfecto, sigue entonces el particionado del disco. Como dejé una partición o un espacio en blanco, aquí voy a hacer un particionado manual. Particionado manual y voy a dar siguiente. Observen que aquí aparecen las particiones que veíamos desde Windows, que sería la partición SDA1, que debe ser la partición FI de Windows. Esta partición SDA2, que dice que es un sistema de archivos desconocido. La partición SDA3 dice que es NTFS de 97 gigas. Esta tiene que corresponder a la unidad C de Windows. Esta SDA4 dice NTFS y tiene una etiqueta datos, así que esta fue la que creamos de 10 gigas. Y luego está el espacio libre y la partición SDA5, que tiene que ser la partición de recuperación de Windows. Entonces, aquí en este espacio libre de 190 gigas, voy a crear una primera partición. Le doy crear. Y voy a crear una primera partición para el FI. Quiero hacerlo con un FI, una partición de 512 megas. Aquí en el sistema de archivos le voy a decir FAT32. FAT32, aquí está. Y en el punto de montaje voy a decir que va a ser el BOOT FI. Y aquí tenemos que decir que va a ser el BOOT FI. Marcamos aquí que este va a ser el BOOT, perfecto. Y damos OK. OK. Creada entonces la partición del BOOT FI, quiero dejar separado el FI de Windows con el FI de Manjaro. Y ahora aquí en el espacio libre voy a crear una nueva partición. Y esta primera partición voy a dejarla de 8 gigas, que sería 8192 megas. Y esta partición sería la LinuxSwap. Perfecto. Y aquí le daría OK. Y en el espacio que tenemos libre entonces creamos una nueva partición, que sería tipo EXT4. Y el punto de montaje va a ser la raíz. OK. Entonces, en total hemos creado tres particiones. La partición FAT32, que sería BOOT FI. Y tendría el indicador BOOT, o la bandera de BOOT. El punto de montaje sería SLAT BOOT, SLAT FI. Perfecto. La siguiente partición, que sería para la SWAP. LinuxSwap. OK. OK. Y la última partición, que creamos, que sería para la raíz. En formato EXT4. EXT4. Punto de montaje de la raíz. Perfecto. Y le daríamos clic en Siguiente. OK. Y aquí llenamos los nombres entonces del usuario, que sería el nombre del canal. Aquí en este primero, acepta mayúsculas y espacio. En este segundo, sí sería el nombre del usuario, todo en minúsculas y sin espacio. El nombre del equipo, vamos a ponerle mannyaro, mannyaro en el CQ45. Y una contraseña para el usuario, repetimos. Aquí podemos marcar utilizar la misma contraseña para la cuenta del administrador. Así que tendríamos una única contraseña. Y podemos marcar también iniciar sesión automáticamente sin pedir la contraseña. Perfecto. Y daríamos clic entonces en Siguiente. OK. El resumen entonces de la instalación. Dice que se van a crear una nueva partición. Y le damos Instalar. Perfecto. La última advertencia de que se van a crear estas particiones. Instalar ahora. Dice, ten en cuenta que una vez empezados, no se podrá deshacer. Instalar ahora. OK. Y a las 21 y 42 horas, entonces empieza la instalación de mannyaro Linux. OK. Entonces, aquí ya se está instalando. Dice que va al 7%. En total, entonces, se crearon tres particiones. Una primera partición de 512 megas para el EFI de mannyaro Linux. Y se hizo un EFI adicional a la partición EFI que utiliza Windows. Luego se creó otra partición de 8 gigas, que sería la swap. En este caso estoy utilizando el doble de mi memoria RAM. Mi memoria RAM es de 4 gigas, así que le puse una swap de 8 gigas. Y con el espacio libre que quedaba, se creó una última partición, que sería la partición raíz, de más o menos unos 180 gigas. Y esta partición raíz, entonces, o en esta partición raíz, entonces, se está instalando mannyaro Linux. En este momento son las 21 y 45 horas. Empezamos todo el proceso a las 20 y 25, así que llevamos una hora con 20 minutos. OK. Ya estamos terminando. Es posible que me haya faltado agregarle una opción o una bandera a la partición ESP. La partición del EFI. Se le puso la bandera del boot. Es posible que falte la bandera que diga ESP. O tal vez aquí el sistema, al decirle que es una partición tipo boot EFI, la ponga automáticamente. OK. Son las 22 horas, según mi hora local. Y ya vamos en el 90%. Aquí dice instalar gestor de arranque. Así que me imagino que va a detectar la instalación de Windows, de Windows 11. Y vamos a quedar con un sistema dual boot Windows 11 junto a mannyaro Linux. Perfecto. Dice hemos terminado. Así que aquí vamos a marcar reiniciar ahora y damos hecho. Clic en hecho. Y ya vamos a marcar reiniciar ahora y damos hecho. Y ya vamos a marcar reiniciar ahora. Ok, no pidió retirar la USB. Voy a retirar la USB. Retiro USB. Y si tenemos suerte, entonces va a arrancar el menú group con Windows y Linux. Si no tengo suerte. En este momento la hora local dice que son las 22.09. Así que esta instalación duró un poco más de una hora y 45 minutos. Parece que no funciona. Está arrancando Windows parece. Qué extraño. Creo que arrancó. Empezamos con Windows. No arranca el boot de mannyaro. Y dice que está actualizando el sistema. Así que esto va a tomar un buen rato. Ok, aquí estoy nuevamente en Windows 11. Voy a reiniciarlo nuevamente e ingresar a las opciones del boot. Voy a arrancar desde una live nuevamente. Ok, reiniciando aquí voy a dar escape para ingresar a las opciones del boot. Ok. Aquí le voy a dar F9. Aquí tenemos el boot. Perfecto. Aquí aparece mannyaro. Pero pareciera que está tomando este primero que es el de Windows. Esta opción sería el boot de mannyaro Linux. Voy a dar enter a ver si arrancamos con mannyaro. Ok. Enter. Perfecto. Aquí tenemos entonces el group de mannyaro Linux. Solo que por alguna razón no está en el primer lugar. El boot de Windows sigue en el primer lugar. Aquí voy a ingresar entonces a mannyaro Linux. Es algo que tendría que modificar. O es algo que tendré que modificar. Para ingresar entonces reinicie en este computador DSK para ingresar a las opciones y luego F9 para seleccionar el boot de mannyaro Linux. Son las 22 y 18. Perfecto. El entorno de escritorio mannyaro Linux. Ahora debe aparecer la ventana de bienvenida. Bienvenidos a mannyaro. Perfecto. Voy a abrir un emulador de terminal. No sé si este NeoFetch. No está instalado NeoFetch. Ok. Sudo pacman menos siu para actualizar el sistema. Lo primero entonces es actualizar el sistema con el comando sudo pacman menos siu. Aquí dice que va a descargar 83 megas. Se van a instalar 11 paquetes. Y este primer comando sudo pacman menos siu. Son las 22 y 20 horas. Ok. Que extraño aquí quedó como las 14 y 20. Las 2 de la tarde. Para que seleccione mal la hora. Lo ajustaré después. Ok. Para buscar entonces daría pacman menos siu. S mayúscula. S minúscula. NeoFetch. Aquí tenemos NeoFetch. Y para instalarlo sudo. Pacman menos siu. NeoFetch. 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 Doy un clear. Reduzco un poco el tamaño. NeoFetch. Control menos. Ok. Entonces tenemos Manjaro Linux x86-64 en el Compact. CQ45 kernel 6.1.9-1 Manjaro. Uptime dice que llevamos 5 minutos. 1043 paquetes. XFCE el entorno de escritorio 4.18. Y un consumo de RAM en este momento de 828 megas. Voy a buscar aquí Gparted a ver si existe. Gparted. Ok. Aquí tenemos entonces el particionado definitivo. La partición sda1 que es FAT32 sería el FI de Windows. La partición sda2 también dice que es de Windows. Microsoft Reserve Partition. La partición sda3 es una partición en NTFS. Aquí es la unidad C de Windows. La partición sda4 sería la unidad F de datos de 10 gigas que creamos. La partición sda6 es el boot FI. Y tiene las banderas o las opciones boot ESP. Está en forma correcta. La sda7 sería la partición swap. Y tenemos 8 gigas de swap. También está montada. La partición sda8 con 181.5 gigas sería la raíz. Perfecto. Y la última partición dice que es la partición sda5 NTFS que es la partición de recuperación de Windows. Ok. Y con esto terminamos. Uy. Menos H. D F menos H. Quedaría pendiente entonces ajustar el group o ajustar las opciones de inicio para que aparezca de primero el group de Manjaro Linux. Y podamos arrancar sin tener que ingresar al boot. A las opciones del boot. Pero esto lo haré próximamente apagado. Gracias. Música.